... Amigos de BPI desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo. Todo esto para llevarles de inmediato la posición de la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien por supuesto es una autoridad en materia judicial, todo esto también porque fue magistrada al Tribunal Supremo de Justicia. El próximo viernes a través de BPI vamos a transmitir todo lo que va a ser la juramentación de los magistrados que fueron nombrados por el Tribunal Supremo, por la Asamblea Nacional, que fueron juramentados por la Asamblea Nacional y que luego fueron perseguidos. El profesor Serpa es uno de los casos más emblemáticos porque estuvo detenido en el SEBIN. ¿Cómo cataloga usted desde el punto de vista jurídico si tiene validez legal para Venezuela esta juramentación por parte de la Organización de Estados Americanos a estos magistrados que fueron también juramentados por la Asamblea Nacional? Sí, esa es la juramentación que tiene validez y esos magistrados legítimos que tiene Venezuela. Porque, como tú bien lo dijiste, no solo fueron juramentados ante la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que tenemos, sino que fueron nombrados, designados de acuerdo a la Constitución y a las leyes, siguiendo el proceso que está prescrito para eso. Lo que no se cumplió con los demás magistrados, en primer lugar, me refiero a procedimientos, a los llamados express. Y en los demás, inclusive, en muchos de ellos, en lo relacionado con los requisitos necesarios para ser magistrados. De manera que nosotros sabemos que ellos no son magistrados legítimos en su inmensa mayoría. Y ya que estamos en esto, creo que es bueno que mencionemos un asunto que mencionó uno de los magistrados, de los nuevos magistrados, que es el doctor Ortega, en relación a que los magistrados designados, los entre comillas magistrados designados por la Asamblea Constituyente Comunal, pusieron su cargo a la orden de esa asamblea. Es decir, renunciaron. Eso fue en el momento en que ellos se subordinaron a la Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente. Y después esa asamblea comunal los ratificó en el ejercicio del cargo. O, digamos lo mejor, pretendió ratificarlo. Pero como ese órgano no tiene la legitimidad, como todos nosotros sabemos, porque sabemos cómo fueron las bases comiciales y las condiciones de la elección de los presuntos constituyentistas, entonces esos cargos quedaron vacantes. Y es válido el planteamiento del magistrado de que los nuevos designados ocuparían esas vacantes. Ahora, ¿están todos los magistrados allá? Porque al menos el profesor Serpa creo que se mantiene acá en Venezuela por todo el tema del proceso judicial que está en su contra. Es verdad. Yo creo que él sí se mantiene aquí y hay unos que están en Chile, hay otros que en Colombia y otros en Estados Unidos. Pero para el acto se van a reunir, según les oí declarar, justamente a este magistrado Ortega, de quien te hablo, y van a estar juntos en un acto que yo creo que es muy significativo y de la mayor importancia para nosotros los venezolanos, porque además de todo le demuestra al mundo lo que aquí está sucediendo en términos de atentado contra la democracia. Porque resulta absolutamente increíble que unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por la Asamblea Nacional, hayan sido perseguidos por el solo hecho de haber sido designados. Y narran inclusive los magistrados la forma en que tuvieron que salir violentamente del país, perseguidos por las autoridades, y no nos queda la menor duda, puesto que como tú bien lo acabas de mencionar, el mismo magistrado Ángel Serpa, terminó detenido en las condiciones más adyectas y sumada a su condición de absoluta legalidad. Ahora, exmagistrado, me gustaría hablar un poco de qué precedente sienta esta situación que va a ocurrir el día viernes, este hito histórico, porque es primera vez que al menos, desde mi corta experiencia, es primera vez que escucho algo como esto, la designación o la juramentación de magistrados por parte de la Organización de Estados Unidos, muchas decisiones se han emanado de las distintas relatorias en materia de derechos humanos, y usted ha hablado suficientemente de eso. Pero acá lo interno no se hace vinculante, porque resulta que ellos dicen que ya no estamos saliendo del sistema interamericano, de la protección del sistema interamericano. Entonces, ¿cómo esto legalmente puede consolidarse acá en Venezuela y pueda tener validez de hecho y jurídicamente acá en Venezuela? Sí, tú estás poniendo el dedo exactamente en la llaga, porque el problema es muy complicado. De verdad es una situación inédita, como tú bien dices. Yo creo que es un caso único esto de un Tribunal Supremo de Justicia, designado de conformidad con las leyes y la Constitución, y que se vea obligado, y eso es bueno que lo recalquemos aquí, que se vea forzado a juramentarse en el exterior, porque los magistrados no están en el exilio porque ellos lo decidieron, ni porque quieren, sino porque están siendo perseguidos. Y no debemos olvidar eso, son magistrados perseguidos, por el solo hecho de serlo. Entonces, cobra importancia el hecho de que sea la Organización de Estados Americanos la que les brinde la protección. En este caso, le está brindando una protección que todos nosotros hemos visto también, como el secretario de esa OEA, ha sido solidario con nosotros los venezolanos en nuestras luchas democráticas, y les está brindando un espacio en esta situación inédita para que ellos se juramenten, y hay hasta quien hablaba entre los propios magistrados de una ficción jurídica como parecida a la de las embajadas, en el sentido de la jurisdicción que pudiera tener ese tribunal. Ahora bien, recordemos que, como hablábamos al principio, en este momento van a estar juntos los magistrados para la juramentación, pero después unos van a regresar a Chile, otros van a regresar a Colombia, y los que están en Estados Unidos se quedarán allá, y van a tener entonces que sesionar de alguna manera. También tengo entendido que van a centrar sus actividades en los delitos transnacionales, digamos así, droga y corrupción. Y hay una parte que yo creo importante destacar, que es que podrán tomar medidas que cubren el ámbito internacional, como sería, por ejemplo, el bloqueo de cuentas bancarias, y ese tipo de medidas que serían coadyuvantes para detectar delitos de narcotráfico o de corrupción, como dijimos antes. De todas maneras, el rol principal de estos magistrados es político, es indudable, más que jurisdiccional, porque no están en el país, no tienen los instrumentos, la sede, es una situación bien especial, pero políticamente significa mucho. Significa para Venezuela que en todo el mundo se sepa que aquí no hay poder judicial autónomo. Y es tan cierto que no lo hay, que los magistrados del máximo tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia, están perseguidos y exiliados al punto de haberse visto obligados a constituirse en la sede de la OEA, que le brinda, vamos a decir, la protección en materia hasta de derechos humanos, no solamente de ellos, sino que en el fondo es de todos nosotros, los venezolanos, porque sabemos que si no hay un poder judicial autónomo, no podemos hablar de democracia. Entonces, de esta manera, con la constitución de un Tribunal Supremo en el exilio, no puede quedar más clara la ausencia de democracia en Venezuela. ¿Cómo queda, desde el punto de vista jurídico, la visión del Estado? Usted ha dicho que no hay Estado de Derecho, pero hay una situación que se antepone ante esta juramentación, que es el tema de la, de alguna manera, la poca legitimidad que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en el contexto internacional. Ya hay una gira que hizo el presidente de la Asamblea Nacional y el primer vicepresidente, Julio Borges y Freddy Guevara, respectivamente, en donde estuvieron hablando con presidentes de Europa, muy imbricado también en la situación con Estados Unidos. Las sanciones también que se han impuesto de manera individual y que, de alguna manera, trae consecuencias a la ciudadanía debido al tema comercial bilateral que tiene Venezuela en este caso, en el concierto internacional. Entonces, la poca legitimidad que tiene la Asamblea Nacional, la legitimidad que sí tiene la Asamblea Nacional Constituyente con la poca legitimidad, la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado, y ahora esta juramentación de magistrados en el exilio, ¿cómo coloca esto el poder público, como lo establece el 136 constitucional, de la organización del Estado, para los fines del Estado? ¿Cómo esto coloca a Venezuela y a los venezolanos en este caso? Sí, ese es un señalamiento muy importante, porque si hacemos ese balance, digámoslo así, en que tenemos una constituyente, entre comillas, ilegítima, espuria, que ha sido rechazada internacionalmente, si además de eso, los magistrados han sido perseguidos de la forma que lo estamos diciendo, que es el Tribunal Supremo, además, especialmente, y máxima expresión del Poder Judicial, y la Asamblea Nacional, que es el verdadero poder legislativo en Venezuela, el cuadro realmente es deplorable, significa que no hay Estado de Derecho en Venezuela, porque todos sabemos, y quiero recalcar aquí, que esa Asamblea Constituyente Comunal es ilegal, es ilícita, es inconstitucional, y todos los actos que de ella deriven también lo son. De manera que todas las actuaciones de esta Asamblea Constituyente Comunal, que no porque siga funcionando, ellos creen que son válidas, nosotros debemos tener muy claro que son absolutamente nulas. Y esa es nuestra lucha. Y una parte muy importante es eso que hemos estado conversando hoy, en relación a la constitución de este Tribunal Supremo en el exilio. Ya para finalizar, porque sé que tiene que ir a su programa de radio, me gustaría su opinión sobre el proceso del próximo 15 de julio, no puedo evitar preguntarle por el tema de las elecciones, ¿cómo las ve Blanca Rosa Mármol de Leo? Bueno, esa es una pregunta delicada, pero voy a ser honesta, porque de eso se trata. Particularmente no creo en eso. No soy abstencionista, como les gusta decir por allí a quienes usamos nuestro derecho a abstenernos. Porque es bueno aclarar aquí que el voto es un derecho y no es una obligación. Yo he votado 21 veces. Yo creo que si después de 21 veces yo decido no votar en una, no puedo ser llamada abstencionista. Ahora bien, ¿por qué no voy a ir a votar? Que ya está claro de lo que acabo de decir. Yo no voy a votar porque aquí se convocó a la ciudadanía, en base al 350 constitucional, a desconocer a las autoridades, porque eso es lo que dice el 350. Hay que desconocer a las autoridades que van, la ciudadanía pues debe desconocer a las autoridades que van contra los derechos humanos y contra la democracia. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora bien, en virtud de eso se fue a la calle, se hicieron protestas que sí permitieron que en el mundo entero realmente se supiera y trascendiera la situación que aquí vivimos en relación al régimen que está en el poder. Si nosotros hicimos eso, si nosotros acudimos al último artículo de la Constitución, que es ese, que lleva ya al desconocimiento como una última y única forma de resolver la situación que está planteada por darse esas circunstancias que allí están descritas, no puedo ver que nosotros vayamos ahora a unas elecciones de gobernadores con las mismísimas autoridades que desconocimos cuando invocamos el 350 y nos fuimos a la calle porque están las mismas rectoras que han tenido el comportamiento que todos conocemos y yo considero que además no se honra el compromiso ni se obedece ni se cumple con el mandato que los ciudadanos nos dieron en el referéndum del 16 de julio. Y en palabras de Blanca Rosa Mármol de León, refiriéndose en primer lugar al tema de la juramentación el próximo viernes que podrán verla a través de BPI TV desde los Estados Unidos con esta juramentación que van a tener los magistrados que fueron juramentados por la Asamblea Nacional y que luego producto de diferentes arrestos que se dieron tuvieron que algunos estar en el exilio, están prácticamente en el exilio y van a ser juramentados por la Organización de Estados Americanos. Ha dicho que esto marca un precedente importante en el contexto internacional en relación a la situación que se ocurre en Venezuela, todo el tema de la sistematización de las violaciones de los derechos humanos acá en Venezuela y por supuesto la falta de justicia autónoma en el país. En cuanto al proceso electoral del próximo domingo ha dicho Blanca Rosa Mármol de León que no va a participar no porque esté promoviendo la abstención sino porque se está apegando al mandato del 350 en cuenta y al mandato que también que se dio en la consulta popular que se hizo en la consulta popular. Gracias. 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 Gracias.